Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en este espacio ofrecido por la Universidad del Norte y Camacol Atlántico. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre la visión holística del riesgo en proyectos de infraestructura. Nos acompaña Libardo Polanco. Libardo, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio. Me permito presentarlos y presentarme. Mi nombre es Carolina del Valle, soy coordinadora de especializaciones en la Universidad del Norte y quiero presentar a nuestro conferencista en la tarde de hoy. Libardo es Master Risk Manager, tiene 30 años de experiencia en gestión de riesgos. Actualmente se desempeña en CES Colombia SAS, una firma de consultoría en riesgos fundada en el año 2001. Su portafolio de servicios bajo normas internacionales y desarrolla proyectos, pues por supuesto en Colombia y en América Latina. Vamos a hablar sobre la visión holística del riesgo en proyectos de infraestructura. Este espacio es ofrecido por la especialización Gerencia de Proyectos de Construcción. Aprovecho para invitarlos a aquellas personas que están interesadas, me pueden consultar. Mi correo es delvalle.uninorte.edu.co. Tenemos inscripciones abiertas. Para los asistentes a este evento, las inscripciones a la especialización son gratuitas. Nuestras clases comienzan el 14 de agosto. Es momento de seguir adelante, de aprovechar las oportunidades y la Universidad del Norte está acompañándolos en este proceso. Recuerden, para los que ya han asistido y para los que nos acompañan por primera vez, la mecánica del webinar, pues vamos a tener un espacio de 45 minutos para que nuestro conferencista nos pueda compartir todo su conocimiento y su experiencia. Y luego tendremos 15 minutos para preguntas. Los invito a ir escribiendo sus preguntas en el chat de preguntas. Yo voy a estar muy atenta y al final le leeré las preguntas a nuestro conferencista para poderlas responder. Muchísimas gracias, Libardo, nuevamente. Te cedo la palabra. Y bueno, aquí estamos para escucharte. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Carolina, muy amable. Gracias a la Universidad del Norte por esta oportunidad de compartir en una breve conferencia este tema de la visión holística del riesgo en proyectos de infraestructura. Estoy al tanto de un auditorio especializado que nos acompaña en la tarde noche de hoy. Y por favor, sientan este evento como un pedacito de ese programa de especialización al que la doctora Carolina hace un momento hacía referencia porque he tenido la oportunidad de participar en él y realmente hay ahí una experiencia de aprendizaje y apropiación muy interesante en el que hoy vamos a asomarnos por una pequeña ventana. Sientan muy suya la conferencia y empecemos sin más vueltas porque 45 minutos se pasan muy rápido. Vamos a hablar de qué es el riesgo porque es una palabra que puede generar muchas expectativas y muchos entendimientos. Entonces, sea lo primero poner en contexto qué es riesgo dentro de un proyecto. Para hablar de qué es el riesgo dentro de un proyecto, nos vamos a apoyar en lo que el PMBOK, que es la publicación del Project Management Institute, nos presenta como definición. Y quiero que observen cómo dentro de esta definición hay dos palabras que pueden, en un principio, lucir que están fuera de contexto. Si me van a hablar de riesgos, ¿por qué me están hablando de algo positivo? Pues sí, amigos, es que riesgo, ya desde el punto de vista de la gestión de un proyecto, no solamente es aquello que puede salir mal, muchísimo menos es una lista de calamidades con la que yo voy a imaginarme todo lo terrible que pueda pasar con el proyecto. Eso tal vez está bien para el mundo común, el mundo no especializado, pero ustedes que están en este trabajo y ustedes que tienen interés en el tema, noten cómo el concepto, profesionalmente hablando, en materia de gestión, más bien tiene que ver con la incertidumbre. Con la incertidumbre que puede traerme efectos favorables o efectos adversos en mi proyecto. Y fíjense cómo esta definición casa muy bien con la definición que tiene el Estatuto de Compras Públicas de Colombia de Contratación Estatal, porque en su decreto reglamentario 1082, que es el que regula las licitaciones cuando la infraestructura es de carácter público y se desarrolla bajo licitaciones de ley 80, como llamamos en Colombia a nuestro Estatuto de Contratación, pues también habla de que el riesgo es algo que puede afectar los objetivos. Dejo allí, entre comillas, la palabra adverso, porque es tal vez lo único que hace la diferencia, pero vamos a mirar cómo a través de la conferencia ustedes pueden observar que hacer el análisis de riesgos implica mirar la incertidumbre que puede estar alrededor del objetivo. Y el objetivo es el gran propósito que yo estoy buscando con mi proyecto. ¿Qué quiero con mi proyecto? Entonces, entrando en materia, podemos decir que si riesgo es el efecto de la incertidumbre en un objetivo, el primer elemento que voy a estudiar para encontrar estos riesgos, ya no desde la óptica del lenguaje vulgar y común, de qué puede salir mal, sino cuál es la incertidumbre de mi proyecto, lo primero es tener claro el objetivo. ¿Qué quiero hacer? ¿Un puente? ¿Una carretera? ¿Una represa? ¿Un conjunto de vivienda? ¿Un hotel? ¿Un hospital? ¿Qué debo hacer? Y cuando visualizo la obra a donde debe llegar el proyecto cuando culmine, entonces debo apreciar un cronograma, un flujo de caja y una cierta calidad y características técnicas que constituyen ese objetivo. Entonces, el primer insumo para hacer un análisis de riesgos es el objetivo. Y el objetivo lo definimos genéricamente como la consecución de ese propósito del proyecto con una inversión de recursos razonable. Y la palabra recursos vamos a entenderla muy ampliamente, no es solamente dinero. Es el esfuerzo personal, incluidas las emociones de quienes se vinculan al proyecto. Algo muy particular que seguramente ustedes notan, quienes han participado en un proyecto, es que los proyectos tienen la magia de involucrar emocionalmente a las personas. Nada más satisfactorio desde el obrero que está en el frente de trabajo, con la mezcla, con el ladrillo, con la varilla, hasta el diseñador, y la cara como se les ilumina cuando el proyecto muestra sus frutos. Entonces, esa visión inicial, que genera una conexión emocional con el proyecto, es lo que me va a decir qué quiero con mi proyecto, hacia dónde debe ir mi proyecto y qué estoy esperando que se produzca cuando él finalice. Si se trata de un proyecto de infraestructura pública, entonces no olvidemos que allá la ley 80 nos dice que lo que estoy buscando es la satisfacción de los ciudadanos, el bienestar general, que la ciudadanía pueda disfrutar su puente, que la ciudadanía pueda ir a la escuela que se construyó y que esa escuela cumpla con las características para que los estudiantes reciban la educación que merecen. Por supuesto que si no estoy hablando de un proyecto de infraestructura pública, si no estoy hablando de un desarrollo privado, una planta, un proyecto de construcción de un hotel, etcétera, entonces esa satisfacción ya no va a ser para el bienestar general, sino para el bienestar particular del inversionista, que quiere ver realizado un sueño que tiene. Entonces, el primer punto es qué objetivos tengo, cuál es mi flujo de caja, hacia dónde dividir el proyecto y en cuánto tiempo debe estar listo. Por otra parte, hay alguien que ejecuta el proyecto y el que ejecuta el proyecto en calidad de constructor o de contratista, pues lo que está buscando es el lucro. Y el lucro es merecido cuando es fruto de ese trabajo, cuando se cumplen con las obligaciones, con las expectativas que tienen los patrocinadores del proyecto y eso tiene un punto común de encuentro que se llama contrato. Si estoy en un proyecto de infraestructura privada en la que quiero desarrollar una torre de habitación familiar, pues ese contrato no va a ser uno, sino va a ser muchos contratos con los distintos compradores del proyecto, pero al final del día siempre vamos a tener un vínculo contractual en el que esas expectativas de precios, de tiempo y de calidad del proyecto deben quedar satisfechas. Eso nos lleva entonces a pensar que la estructura contractual debe pensarse desde el principio, no en lo que necesito para que el proyecto arranque, sino en lo que necesito para que el proyecto llegue a feliz término. Y eso es todo un ejercicio porque a veces la ansiedad de que el proyecto arranque obliga a que se tomen unas decisiones que se pagan caro luego y ese es el primer análisis de riesgos que uno hace. ¿Es adecuada la planificación que estoy haciendo de mi proyecto? ¿Es este contrato el que me permite llegar al sueño dentro del plazo, con los recursos y con la calidad que estoy esperando? Por supuesto que el desarrollador, el contratista, lo que mira del proyecto es el flujo de caja y qué utilidad va a obtener. Ningún hombre de negocios que va a desarrollar un proyecto se va a meter en un proyecto que no le genere una utilidad. Eso es absurdo. Ni público ni privado. Una utilidad derivada de que el proyecto cumple las expectativas. Entonces, en este arranque, el privado que va a desarrollar el proyecto, el constructor, se fija en cómo está el flujo de caja del proyecto, pero también tiene que observar cómo está el flujo de caja de los otros proyectos que son concurrentes con este que pretende abordar. En cambio, el destinatario, el patrocinador del proyecto, lo que quiere ver es cómo satisfacen mi necesidad. Y aquí surgen con frecuencia los primeros conflictos. Y cuando menciona la palabra conflicto, no la entendamos negativamente. Sencillamente, la disparidad que puede haber en expectativas. Si usted desea una carretera de dos carriles con ciclorruta, con una verma de árboles, con un cierto número de flores cada determinado metro, pues eso tiene que decirlo en un documento que se llama el anexo técnico. Lo que uno no le diga al constructor y que no esté dentro de ese pacto, pues no va a poder ser exigible. Muchas veces las tensiones dentro del proyecto es porque cuando se va materializando la idea, el sueño a donde yo quiero llegar, no casa con lo que yo estaba imaginando. Pero a ver, si tú no has colocado dentro de un documento que deseas, ese sueño no va a casar con lo que va a resultar. ¿Por qué? Porque si riesgo es el efecto de la incertidumbre, en el objetivo, yo tengo aquí dos objetivos que en principio no se conectan. El objetivo de lucro del constructor, merecido o válido por su trabajo, y el objetivo de lo que yo quiero ver cuando el proyecto termine. Entonces, eso tiene que casar perfectamente. ¿Qué deseo con mi proyecto? Y debo preguntarme en un principio dos cosas. ¿Puedo como constructor con el flujo de caja que me exige este proyecto? Y lo que se tiene que preguntar el patrocinador o el destinatario final, el comprador, si se trata de un proyecto comercial, es, ¿me van a entregar lo que yo estoy visualizando? ¿Será mi sueño adecuadamente atendido en el plazo, con el presupuesto y con la calidad que estoy imaginándome? De allí surge entonces una primera iniciativa de qué puede pasar con el proyecto, y ya ustedes empiezan a notar cómo. Aquí va a ser muy relevante qué va a obtenerse a partir de la planeación del proyecto, y si voy a llegar al final de él, generando el valor, la sostenibilidad y la utilidad que se está esperando. Entonces, cuando se planea el proyecto, las dos preguntas eje, que son, ¿qué necesidad se atiende, pública o privada? ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Se traduce en unos primeros documentos que ustedes todos conocen. Un anexo técnico, donde está la descripción de la obra. ¿Cómo es esa obra? ¿Qué debe contener? ¿Cuáles son las características técnicas de ella? Si estoy en un contrato público, pues habrá un acto administrativo, un pliego, un proceso de licitación, donde haya actuaciones desde el Estado, reguladas, por lo que el servidor público puede desarrollar. Y recuerden que aquí hay algo muy importante. El servidor público, a diferencia del privado, solo puede hacer lo que la ley le permite. En cambio, el privado puede hacer todo lo que no esté prohibido. Entonces, esos dos mundos, el de la visión del privado con la visión del servidor del Estado, también presentan una serie de dificultades. Porque a veces, en la forma práctica de ver los proyectos del privado, dice, pero ¿por qué no tomamos una decisión rápido? Esto se debe hacer así. Resulta que el servidor no tiene el instrumento de ley, de norma, que le permita actuar. Entonces, ¿cómo se pronuncia el servidor público? A través de un acto administrativo. El pliego, las respuestas, etcétera. Por otra parte, hay una minuta de contrato que se va a convertir en el contrato, que también se diseña, se redacta, pensando en el sueño. En que voy a obtener la obra, el bien, desarrollados, con las características que estoy pensando. Y dentro del contrato, pues, hará parte esa definición técnica de alcance. Y además de eso, si estoy dentro de una licitación pública o privada, habrá un pliego que regula cómo voy a recibir las ofertas. El éxito de un pliego está en que, cuando yo lo aplique, pueda escoger a la persona que mejor puede desarrollar mi proyecto. Y a veces, eso no es fácil de observarlo. Pero además, como cualquier proyecto, tiene una estructura de caja. Una estructura con flujo de caja que me va a dar una idea de cómo se van a mover los recursos. Pues eso que uno en principio observa, en el papel, luce perfecto. Aquí está todo lo que yo necesito. Aquí están las variables, aquí están las obligaciones, están las cláusulas. Pero resulta que, en la realidad, nada de eso es perfecto. Aquí es donde empieza a tener sentido la definición de riesgo. El efecto de la incertidumbre en los objetivos. No voy a poder llegar a mi objetivo si la definición técnica, si el acto administrativo, el contrato, el pliego o el flujo de caja proyectado tienen defectos. Pero, ¿saben una cosa? Siempre va a haber defectos. Olvidémonos de la perfección. Y de eso trata un análisis de riesgos. No tanto es entonces un listado de calamidades, sino ver hasta dónde puede haber fallas, vacíos, defectos o incertidumbres, variables que no puedo controlar, que me van a llevar a un resultado, a la salida, que no es lo que yo estaba esperando. Y créanme, normalmente, el resultado al final no es exactamente como lo estamos imaginando. Puede ser un poco mejor o puede ser por debajo de la expectativa que se tiene. ¿Por qué? Porque esos vacíos, esos defectos que pueden tener el entorno, el contexto, el anexo técnico, el pliego, el contrato, el flujo de caja, terminan impactando el resultado que se obtiene cuando el proyecto se desarrolla. Entonces, del proyecto vamos a ver cómo termina siendo afectado por la imperfección. La imperfección, nada puede quedar tan perfectamente regulado que yo diga esto es exacto. Lo segundo que distorsiona, que le mete ruido a un proyecto es la negligencia. Por favor, no lo entendamos en términos tan absolutos como el incapaz. Es que necesariamente los seres humanos no somos competentes plenos. Los equipos de trabajo son exitosos cuando yo logro combinar las habilidades y en donde no hay una competencia llega otro a suplirla. Y en donde hay una falencia, alguien más se está ayudando, pero eso implica interacciones. La negligencia entonces le genera imperfección al proyecto, le genera incertidumbre, por lo tanto, de ahí vienen algunos riesgos. El tercer elemento distorsionador es el problema de la corrupción. Y lo primero que uno debe hacer, especialmente en nuestro querido país, es reconocer que el flagero, el gusano de la corrupción existe. Y eso se erradica entendiendo que los proyectos se deben desarrollar de buena fe y sin pensar en que hay que pagar coimas. Porque al final, un proyecto que arranca con la distorsión, con el cáncer de la corrupción, pues es un proyecto que no va a terminar bien. El cuarto factor que distorsiona los proyectos se llama incompetencia. La incompetencia porque esa negligencia que es el descuido también puede venir no de un acto voluntario, sino simplemente de que no se tienen todas las habilidades. y es imposible tenerlas. Si yo arranco reconociendo con humildad que eso existe y que hay personas que no tienen todas las competencias, yo puedo empezar a visualizar cómo las voy a manejar en mi proyecto. Y lo último que impacta es el azar. Hay cosas que nadie ha visualizado y que sorprenden al proyecto. Y no nos vayamos muy lejos, estamos en una situación que hace siete, ocho meses nadie visualizaba. Y eso que ya tenía señales en la China. Pero todo este nuevo mundo que ha venido por la pandemia, a pesar de ser y de haber tenido indicios, a muchos los sorprendió. O quizá simplemente no lo vimos venir. Esta imperfección, negligencia, corrupción, incompetencia y azar me genera la incertidumbre que me va a llevar a hacer el análisis del riesgo. Entonces, el análisis del riesgo debe también contemplar dentro de este azar, dentro de esta imperfección, que puedo también tener resultados favorables. Pero si me concentro únicamente en los efectos adversos, también puedo ver cómo los voy a corregir. Y tratar de corregir esos efectos adversos implica reducir en algo ese tamaño de la imperfección. Y al reducir el tamaño de la imperfección, puedo entonces buscar el mejor pliego posible, el mejor contrato, la mejor definición técnica que puedo hacer de mi proyecto para que la incertidumbre al final del día pueda aprovechar oportunidades, riesgos positivos, favorabilidad y prepararse para las adversidades para dar respuestas oportunas al menor costo posible, impactando lo menos que se pueda el efecto de salida que voy a tener. dicho eso, veamos qué pasa con el riesgo a medida que hay actividad dentro del proyecto. Quiero darles unos pocos segundos para que observen esta gráfica. Miren detenidamente cómo hablar de que el riesgo no existe y que hay que reducirlo es una falacia. La generación de valor en las organizaciones proviene de asumir riesgos. Noten cómo a medida que la actividad se va incrementando la curva va ascendiendo y a medida que la curva asciende qué va sucediendo con el eje vertical donde están los riesgos pues que van siendo mayores pero nuestra estructura empresarial nuestra estructura mental está preparada para ver el incremento de actividad sin mirar el riesgo. Claro si yo arranco mi proyecto inmediatamente en la contabilidad empieza a reflejarse más bolsas de cemento más horas hombre más licencia más varilla más acabados todas las compras que voy haciendo son costos registrados e inmediatamente impacta la contabilidad pero nadie está mirando cómo a medida que hay más actividad dentro del proyecto va habiendo más riesgo. Esta curva entonces nos aterriza en la realidad. Observen qué sucede en el punto cero no hay actividad no hay riesgo pero en el punto cero que es el extremo izquierdo de esta gráfica donde está el punto cero del eje cartesiano allí tampoco hay utilidad entonces ¿de dónde sale la utilidad de un proyecto? Pues de asumir los riesgos y de asumirlos lo mejor posible miren cómo entonces para llegar a mi objetivo necesito de una cierta cantidad de riesgo luego tengo un límite que es la línea roja de donde no me voy a poder pasar porque si yo sobrepaso ese punto el proyecto peligra la subsistencia de la empresa que está desarrollando el proyecto peligra y podemos estar hablando de que el que sobrepasa ese nivel de tolerancia de capacidad de riesgo se puede quebrar entonces mis análisis de riesgos también me muestran mis límites y hay una línea amarilla que se llama el apetito que es donde yo voy a empezar a jugar para moverme con los riesgos que yo puedo manejar nadie debe asumir riesgos que no puede manejar pueden estar muy de buenas y no se le materializan los adversos pero puede estar de malas y se le materializan los adversos entonces lo primero que tiene que hacer una empresa estratégicamente es tener claro su apetito cuáles son mis riesgos normalmente están asociados a la técnica al saber al conocimiento que tiene la empresa si usted es un experto en hacer puentes atirantados no vaya a hacer otro tipo de puente porque usted no conoce esa técnica puede traer nuevos empleados pero recuerden que el conocimiento está también dentro de la organización entonces yo debo definir el riesgo desde el punto de vista cualitativo qué riesgos quiero soy experto en construir vivienda interés social pues allí tendré unas definiciones de cuáles son los riesgos que puedo asumir en ese tipo de construcción y ustedes saben perfectamente que construir BIS es muy diferente de construir un hotel alguno estará pensando oiga pero si yo soy un ingeniero soy experto a mí me dan unas especificaciones técnicas yo puedo desarrollar el proyecto a ver algo de humildad no sobre si eso es así lo que debo es ser consciente de cuáles son los conocimientos que no tengo y las experiencias que me hacen falta para controlar la curva de aprendizaje que va a tener el proyecto la otra dimensión del apetito es la dimensión cuantitativa que tiene que ver con el dinero cuánto dinero debe estar metido en el proyecto desde las dos ópticas el del patrocinador que quiere un resultado al final y también la del constructor que tendrá que apalancarse con un flujo de caja ya sea con recursos propios o préstamos bancarios para llegar al objetivo entonces acá entra en juego dos conceptos muy importantes para valorar el riesgo la prima de riesgo y la rentabilidad esperada que debo tener para este tipo de proyecto la técnica del WAC que es los costos ajustados ponderados me debe decir cuánto es el rendimiento que da un proyecto de estos entonces hay unas referencias internacionales hay otras nacionales donde me dicen si usted va a construir una vivienda de interés social la rentabilidad mínima de ese proyecto debe ser déjeme decir cualquier número el 26% si usted va a desarrollar una concesión vial y se trata de un proyecto que se desarrolla en terreno plano donde no hay puentes donde no hay viaductos donde no tiene túneles no hay sino simplemente la carretera eso también tiene un valor de referencia de cuál es la rentabilidad esperada pero además de eso desarrollar el proyecto implica cierto riesgo y ese riesgo debe estar reflejado en el precio a mayor riesgo mayor precio no importa que no se materialice el riesgo el hecho de asumir el riesgo tiene un valor que debería estar implícito en el WAC que es la rentabilidad esperada en función de los costos que se están asumiendo en forma ponderada entonces acá vienen las primeras decisiones estratégicas ¿qué sucede si me doy cuenta cuando planifico mi proyecto que el apetito lo que yo quiero hacer está por encima de mi capacidad? la respuesta es casi obvia pero pocas veces se observa usted debe reducir su apetito para ir dentro de las posibilidades de lo que debe desarrollar y ese punto que acabo de señalar que es donde se cruza el apetito con el objetivo es el punto óptimo de riesgos nadie genera utilidad ni logra un beneficio sin asumir riesgos pero tampoco se trata de asumir riesgos en forma infinita se trata de asumirlos en la cantidad adecuada algunas veces para ciertos eventos de fuerza mayor el azar presente en los proyectos yo puedo tener el alivio de la indemnización de un seguro pero le he puesto un asterisco por una razón muy importante usualmente las indemnizaciones de los seguros llegan mucho tiempo después del que usted estaba esperando entonces en la planeación del flujo de caja yo debo ser consciente que la indemnización de la póliza no me llega al día siguiente del siniestro luego sabiendo que tengo un seguro debo ser consciente de que esa indemnización no llega al flujo de caja el día que yo estoy creyendo en una encuesta que hizo el Banco Internacional de Pagos con sede en Basilea Suiza se encontró que normalmente en grandes operaciones financieras las indemnizaciones de los seguros llegan entre seis meses y un año después del siniestro si se han cumplido con todas las condiciones que el contrato de seguro tiene y eso no obedece a que sea un contrato perverso eso obedece a que el seguro es un contrato complejo y hay que entenderlo como el apoyo financiero que me va a permitir mucho más adelante salir y probablemente mientras me llegan las indemnizaciones voy a tener que prepararme con un plan de contingencia financiera sabiendo que ya tendré posiblemente una indemnización no le demos entonces al seguro un papel más allá de lo que él realmente puede traerme para mi proyecto lo otro importante es conocer las áreas de decisión observen ustedes cómo esta parte azul que estamos mostrando que dentro de las normas COSO-RM se llama el portafolio de riesgo o sea la cartera en la cantidad de riesgo que yo necesito para conseguir mi objetivo pues está a cargo de la operación ¿qué es ese segmento azul? es el empoderamiento que le doy al ingeniero residente para que resuelva asuntos de riesgo en el día a día si no te llega a tiempo un material tú estás empoderado para tomar cierta decisión si los precios en la adquisición de bienes se desfasan hasta cierto punto pues el gerente de obra puede tomar algunas decisiones pero eventualmente ese segmento que es el portafolio tiene un límite en donde ya arrancan las decisiones de la gerencia entonces la alta gerencia tiene un margen de maniobra entre esos riesgos de la operación diaria y que lo resuelve autónomamente cada uno de los integrantes que están contribuyendo con su talento en el proyecto para consultar jefe el segmento ya no se puede tal especificación porque va a llegar después entonces ¿qué hacemos? hay que hacerle una adaptación al diseño todas estas decisiones pueden estar dentro de la órbita del gerente pero observen qué sucede con el apetito o sea la cantidad de riesgo en la que estoy empoderado para tomar mis decisiones que ahí llega a su límite entonces puede ser que el gerente para ciertos riesgos que sobrepasan la delegación que él tiene va a necesitar consultar al directorio a la junta señores las ventas están caídas porque hay una nueva situación y el flujo de caja del proyecto está afectado señores habíamos pensado que iba a llegar un pago por actas parciales de obra y tenemos una complicación la interventoría no nos la aprueba o se está materializando un problema de teoría de la imprevisión por variación de precios y necesitamos revisar lo que está pactado en el contrato en ese orden de ideas miren cómo entro en una tercera dimensión la primera línea de trabajo lo que se hace en la operación de base lo que se resuelve en el día a día la segunda línea de acción lo que el gerente decide en su capacidad empoderada por los socios la siguiente la tercera es lo que los socios pueden decir estoy dispuesto a colocar aquí algo más de capital estoy dispuesto a que modifiquemos en el anexo técnico en el proyecto algunos aspectos negociemos con el patrocinador pero al final del día también hay un área de riesgo dentro de los proyectos donde los entes de control internos la auditoría la revisoría fiscal o si se trata de un proyecto del estado o lo que le corresponda a la entidad estatal que vigila el proyecto que aún siendo privado ustedes saben que también tiene vigilancia del estado pues también entran a jugar aquí un papel importante entonces el mensaje es muy claro para obtener utilidad debo asumir riesgo pero no riesgo infinito un riesgo dentro de mi capacidad y estas primeras decisiones son decisiones estratégicas que necesito tener muy claras ¿por qué? porque los proyectos no viven solos normalmente este apetito se va a nutrir de la capacidad estratégica que tiene la organización que ha planificado distintos proyectos con distintos frentes de obra con distintos contratos entonces ese plan estratégico de la corporación de el gran desarrollador del proyecto va a estar mirando el portafolio agregado de los distintos proyectos que está desarrollando luego entonces aquí entra a jugar algo bien interesante además del apetito propio de cada proyecto también está el apetito corporativo y ustedes conocen igual que yo que normalmente las grandes firmas de construcción o las empresas de ingeniería que tienen varios frentes de trabajo con varios contratos pueden acudir a lo que se llama el multiplicador financiero en estricto sentido cada proyecto tiene una autonomía técnica y financiera pero abajo en la empresa donde se gestionan los recursos y el flujo de caja al final del día de alguna forma los proyectos terminan apalancándose unos con otros entonces yo también tengo que tener claramente identificado mi planificación estratégica hasta donde debe llegar cuántos proyectos puedo desarrollar al tiempo cuáles son los apalancamientos que tengo y cuál es mi conjunto de deuda porque aquí aparece algo que se llama el riesgo de contagio yo puedo ir maravillosamente en dos proyectos van perfectos el flujo de caja se está comportando como lo planificamos y el tercer proyecto no está andando bien y por contaminación el tercer proyecto termina afectando el buen desarrollo de los otros dos entonces la visión estratégica del que desarrolla proyectos es muy importante para tener claro que lo que se planifica tiene un denominador común cuando estoy atendiendo y observando lo que se desarrolla en cada uno de los proyectos y en cada uno de los proyectos hay unas distintas fases hay unas etapas entonces en cada proyecto yo tengo una oportunidad de interactuar para llegar a una entrega adecuada de lo que el proyecto espera y si vemos en esta gráfica las distintas etapas que tiene que podríamos decir que en términos generales son cinco el diseño preliminar el diseño detallado fase tres la parte de instrumentación donde arranco hacer contratos compras el desarrollo constructivo y la entrega final si es una concesión pues yo también voy a estar en la operación pero puede que yo termine acá en la construcción y después de hacer la parte del commissioning de hacer pruebas etcétera entrego mi obra y hasta ahí llegué pero qué pasa con las decisiones quiero que miren esta curva en esta curva estamos graficando la probabilidad que tengo de impactar el proyecto con costos y desempeño razonable qué sucede a medida que las etapas van avanzando la oportunidad de impactar favorablemente y a un menor costo el proyecto es muy grande cuando estoy en diseño preliminar y a medida que va avanzando el proyecto el costo de impactarlo va siendo mayor 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 y la oportunidad también va perdiendo posibilidades de ser ejecutada al punto de que puede haber algunas decisiones que ya no se puedan tomar en cambio los costos se comportan de manera inversa por favor una aclaración para mis amigos economistas esto no es una hizo cuanta aquí no estoy hablando de un punto de equilibrio sencillamente son dos curvas que van son independientes nada de falacias de pensar que ese es el punto de equilibrio eso para teoría económica tiene otra lectura acá lo que estamos mirando es el desempeño individual de las decisiones como en azul a medida que avanza mi proyecto tengo menos probabilidad de impactarlo y mayores costos si voy tomando las decisiones más tarde entonces miren lo que sucede con las decisiones de manera inteligente las decisiones de compras de contratos inclusive la visualización técnica del proyecto se hace en el diseño pero estamos acostumbrados a que la prisa por arrancar con el proyecto nos lleva a que las decisiones estratégicas se toman un poco más adelante ¿qué sucede? noten cómo estos esquemas de decisión que arrancan después del diseño detallado valen más tienen menos probabilidad de impactar el proyecto y puede que note yo que algunas decisiones que debí tomar al inicio ya es muy tarde y no las puedo tomar normalmente eso se traduce en conflictos dentro de los contratos entonces el patrocinador manifiesta su incomodidad porque no está dispuesto a pagar más por el proyecto el desarrollador del proyecto el constructor dice pero es que ha sucedido esto sin embargo un buen análisis de riesgos me puede empezar a mostrar estas debilidades cuando yo estudio las imperfecciones que hay en el anexo técnico en la posible licencia que voy a necesitar en el trámite de permisos en los costos de financiación y todo lo que va a acompañar mi proyecto porque esas son las imperfecciones que entonces se van a manifestar en la caja del proyecto ¿cómo? observen la siguiente gráfica la gestión de la estructuración desde el punto de vista financiero va a arrancar con unos riesgos previsibles que están presentes tanto en la contratación estatal como en la contratación privada están regulados en el código de comercio y están regulados en la ley 80 depende de qué negocio estoy desarrollando si uno de contratación pública o un negocio privado entonces esos riesgos previsibles están en el precio si el proyecto tiene una adecuada madurez inicialmente mis riesgos están dentro del precio y esos riesgos se distribuyen entre contratista y contratante ¿con qué criterios? primero que todo nadie está dispuesto a asumir riesgos de carácter infinito lo que en el mundo del derecho privado se llama excesivamente o una obligación excesivamente onerosa cuando ya sobrepasa mi capacidad es que cuando te hice la propuesta la varilla estaba a mil ahora está a 10 mil eso ya sobrepasa mi capacidad de poder atender la promesa o si estoy dentro de la contratación estatal nadie puede comprometerse de manera infinita con obligaciones dentro del estado el primer criterio para definir entonces es que no sean obligaciones infinitas el segundo criterio ¿qué obligación tienes? ¿es una obligación de medios? ¿es una obligación de resultados? normalmente los proyectos de infraestructura son obligaciones de resultados pero eventualmente cuando estoy metido en la operación podría haber algunas obligaciones de medios cojan eso con pinzas mis amigos abogados podrán entender eso con un poco más de detalle y para los que tomen la especialización en gerencia de construcción hay todo un módulo para entender jurídicamente los proyectos el tercer criterio es ¿cómo me remuneran? y esto es bien importante porque el riesgo acá tiene que ver con entender las incertidumbres que tiene la estructura de pagos si estoy a precio global ustedes saben perfectamente que no hay manera de que yo pida revisiones de precios a menos que esté impactada dentro del contrato ya lo vamos a ver con más detalle es decir el análisis de riesgo se va a ocupar de entender cuál es el esquema de pagos precios unitarios más un AIU precio global administración delegada una combinación de ellos un esquema de libro abierto como se acostumbra en el sector de petróleo y sector minero entonces mi esquema de remuneración tiene implícitos unos riesgos conozcalos antes de firmar el contrato por otra parte tengo unos riesgos que nadie puede ver que sorprenden en el desarrollo del proyecto y esos riesgos los vamos a llamar riesgos imprevisibles esos riesgos imprevisibles dentro de lo que es la contratación estatal están regulados en el artículo 27 de la ley 80 pero tienen su equivalente dentro del código de comercio donde el artículo 868 también permite regular los problemas de imprevisiones de caso fortuito o fuerza mayor que sorprenden a los dos privados en desarrollo de su proyecto esos riesgos son mucho más difíciles de visualizar no hay manera de hacerlo entonces yo debo estar preparado para hacer la gestión desde los riesgos previsibles y esa diferencia entre el riesgo previsible y el riesgo imprevisible no es una frontera exacta usted no tiene manera de decir hasta aquí fue un riesgo previsible y aquí arrancó el riesgo imprevisible lo que sucede en los proyectos en la realidad es que las situaciones se van materializando poco a poco poco a poco hasta que llegan a ser insostenibles y uno normalmente el constructor experto quien tiene ya una bagaje y ha visto muchos proyectos sabe cuáles son los proyectos que arrancan bien y sabe de entrada por su know-how por toda la experticia que tiene si el proyecto va a ser fácil o difícil a veces la ilusión de firmar el contrato puede más que esa experiencia y muchas veces el apetito de riesgo lleva a que se firmen en contratos que nunca se debieron firmar un contrato sano un esquema de interrelación entre patrocinador y constructor implica que dentro de él haya unos resortes que se mueven para absorber el riesgo el primer resorte que se mueve para absorber riesgo es la I de la IU porque la palabra imprevistos por favor no lo vayan a confundir con riesgo imprevisible se parecen pero no tienen nada que ver la I son riesgos pequeños con altísima probabilidad de ocurrir que el dólar yo creí que iba a estar en 3.900 y está en 3.950 que el cemento yo creo que iba a estar en 1.000 y está en 1.200 que el salario mínimo no va a subir el 5 sino va a subir el 5.500 esa parte que son pequeños impactos dentro de la caja del proyecto con alta probabilidad de ocurrir en un proyecto sano con salud financiera los absorbe la I pero acá tenemos un problema cuando se trata de proyectos de infraestructura pública yo no sé a qué horas algún ente de control se le ocurrió la absurda idea de que la I de los imprevistos se parece o es equivalente a los riesgos imprevisibles nada que ver los riesgos imprevisibles a diferencia de la I de la IU son eventos de altísimo valor con muy poca probabilidad entonces estadísticamente hablando son dos cosas muy distintas ¿por qué existe la I de la IU? porque es mucho más práctico y mucho más económico que yo reconozca que los presupuestos necesitan moverse con un resorte para absorber los cambios que hay puede que el salario mínimo que la tasa representativa etcétera eso se mueve y unos cambios se absorben con otros y yo al final tengo un proyecto con salud financiera pequeños cambios de alta probabilidad en cambio que de pronto el dólar pase de 3.900 a 5.000 pesos en un periodo de tres meses eso sí está en el mundo de lo imprevisible y eso tiene unos instrumentos jurídicos muy diferentes a la I pero algún ente de control se le ocurrió decir que la I que no se demuestra en contratación estatal no se paga absurdo el consejo de estado siempre había tenido una posición sólida reconociendo que la I era parte del precio del contratista pero hace apenas un año largo ese concepto empezó a cambiar por un error de percepción del ente de control bueno primer resorte la I segundo resorte las cláusulas de ajuste si pactamos que cada primero de enero voy a revisar con el índice de precios de la construcción ahí tengo una cláusula de ajuste que absorbe riesgo entonces la pregunta aquí cambia ya no va a ser si el presupuesto es suficiente como lo estoy viendo hoy sino si la variable que me permite hacer el ajuste absorberá el cambio financiero que va a pegarle al proyecto pero además de eso tengo que validar que la prima de riesgo que estoy cobrando por el proyecto es suficiente para que yo pueda desarrollar entonces a mayores obligaciones más debe ser el valor de la prima de riesgo segundo resorte tercer resorte y este solo aplica para contratación estatal cuando estoy en contratación estatal el artículo 27 que habla de los riesgos imprevisibles me va a decir que si el contratista lo sorprendió un evento de fuerza mayor que no impide la ejecución del contrato pero que lo afecta o llegó la teoría de la imprevisión pero él todavía tiene utilidad el estado le reconoce el valor para que no entre en pérdidas pero no le va a dar utilidad entonces para hacer uso del artículo 27 en proyectos de contratación bajo ley 80 con el estado tengo un tercer resorte que seguramente bajo la óptica del privado no es nada agradable como así que yo tengo que poner la utilidad para absorber una parte del riesgo pues estemos advertidos de que eso es así eso quiere decir que cuando estoy en contratación estatal la figura del hecho del príncipe que el estado me cambie las condiciones del negocio puede ser más interesante que la teoría de la imprevisión o si el estado me introduce una modificación unilateral en mi proyecto yo puedo tener interés en que esto funcione diferente para poder absorber el cambio un caso concreto para que lo tengan en mente si yo voy a pedir revisión de condiciones de mi contrato por las medidas de bioseguridad y el impacto que ha tenido eso dentro del proyecto el efecto es diferente si yo argumento la pandemia o si yo argumento el decreto que me obligó a cambiar las condiciones del contrato el segundo el decreto puede ser un hecho del príncipe en cambio el primero decir que fue la pandemia ya es teoría de la imprevisión y allí estamos en un mundo donde no puedo pedir la utilidad en cambio por el hecho del príncipe si podría pedir la revisión con la utilidad para mí porque eso no es mi culpa es culpa del estado bueno culpa o más bien responsabilidad para no usar un término jurídico que no sea el correcto dicho esto entonces yo voy a hacer un análisis de riesgos donde los riesgos previsibles son los que tienen alta probabilidad los riesgos imprevisibles tienen poca probabilidad y eso estadísticamente es una función de tiempo y de dinero las técnicas para hacer esa valoración las van a conocer en la especialización el estado del arte usted tiene que saber conocer la técnica que va a aplicar en el negocio en la construcción y finalmente el criterio de un buen hombre de negocios nadie hace una oferta cuyo precio no le permite sostener la promesa de valor ese es un aspecto importante donde usted note como al final del día todos los riesgos se traducen en el flujo de caja que tiene el proyecto el proyecto tiene una dinámica en dinero que va a llevarme a entender que hay unos riesgos de seguridad y salud en el trabajo de la operación misma de cómo se desarrolla la técnica constructiva hay un riesgo económico las variables del entorno macroeconómico el empleo el salario mínimo la TRM las tasas de interés hay un riesgo estratégico que es el que viene de la empresa que está desarrollando el proyecto hay unos riesgos legales conflictos cambios de normas etcétera cantidades de riesgo lo que usted quiera todos estos riesgos se comunican un riesgo de un accidente laboral puede terminar con un impacto legal y eso puede terminar reduciendo la capacidad de la operación que tal que el hombre afectado con el accidente de trabajo sea el que tenía el conocimiento específico de cómo generar una parte del proyecto y ahora él no está ahí mientras lo reemplazo pierdo tiempo pierdo dinero todos los riesgos se recogen entonces al final en un gran recipiente debemos evitar lo que en gestión de riesgo se llama la visión de los hilos y es que cada cual resuelve su riesgo individualmente no esto hay que mirarlo de manera integral y se mira desde dónde desde la gerencia con una visión estratégica del riesgo la manera de gestionar los riesgos dentro de un proyecto se apoya en técnicas que hoy día desde la academia se estudian profundamente lo que ustedes están observando es el esquema del PMBOK que dentro de la especialización desarrollamos con detalle y quienes participen de ella van a poder ver cómo a través de un proyecto integrador no solamente va a estar apreciando la teoría y cómo se desarrolla esta técnica y cómo se mide sino además cómo la aplico en un proyecto real un proyecto real que los va a acompañar durante toda la especialización para que puedan observar en qué consiste hacer gerencia de riesgos de un proyecto y pues ya para ir cerrando nuestra participación no está de más mirar lo que viene ¿por qué razón? porque quiero que noten cómo esto no es un asunto simplemente de que puedo llevar los trabajadores al proyecto o no los puedo llevar al proyecto detrás de lo que viene de las aperturas y cierres que el Imperial College ha pronosticado para esta pandemia vienen unos periodos de apertura y unos periodos de cierre y ustedes ya empezaron a notar cómo en Europa algunas aperturas económicas se están recogiendo pero esto no solamente es para evaluar el desplazamiento de personal y de materiales a la obra es que detrás de esto no está únicamente controlar el entorno cercano que tengo en la obra detrás de esto hay algo mucho más impactante y es que vayan pensando no solamente en los costos de las medidas de bioseguridad que ya los proyectos públicos lo están reconociendo con un valor especial sino además entender que esto tiene un impacto en el costo del capital que las tasas de interés a las que usted va a conseguir apalancamiento no son las mismas pero además de esto no se le olvide que esto que viene de todos los sectores de la economía de que haya restaurantes de que haya teatro de que haya colegios de que haya apertura general de la economía esto al final del día se traduce en las ventas del proyecto entonces no es solamente observar lo que me pasa en el micromundo del proyecto sino también estar advertidos de lo que viene en términos macroeconómicos para la calidad la utilidad y las ventas del proyecto con esto pues podemos apreciar cómo el mundo se nos ha puesto mucho más retador vamos a necesitar salir adelante de esta situación que hoy estamos viviendo a través de cuatro herramientas la cooperación y cuando está amenazada la subsistencia los mecanismos de defensa se activan y las personas no cooperan sino tratan de salvarse solas todos los grandes pensadores grandes filósofos están diciendo el momento es un momento de cooperación pero no lo entendemos la interrelación lo que yo hago afecta a mi vecino no solamente el inmediato que tengo acá sino también a mi colega a mi proveedor y todo esto tiene una complejidad que no la podemos leer de una manera simplificada como desde el punto de vista de alguna visión particular de un político sino el mundo entero está involucrado en esto y esto está potenciando la necesidad de tener habilidades de la industria 4.0 la industria 4.0 es la industria de la inteligencia artificial la industria de las telecomunicaciones de alto nivel el 5G la inteligencia artificial la planificación desde computadores robots y algoritmos autoprogramados lo que espera entonces desde el punto de vista de incertidumbre a los proyectos ciertamente que es muy retador entramos en este momento en el espacio en el que nuestros participantes si tienen alguna inquietud y en la medida en que esté en nuestra capacidad trataremos de compartir las respuestas para atenderlas ok muchísimas gracias Libardo he estado aquí leyendo las preguntas casualmente hay varias preguntándote por por toda esta situación del COVID y cómo afecta o cuál es tu visión pero creo que con lo último con tu con el cierre de tu presentación da respuesta a esa pregunta de tu análisis a la situación y qué actitud o qué competencias debemos desarrollar para hacerle frente a esto entonces te voy a te voy a leer otras nos saluda Johanna Pérez y pregunta para el caso de los contratos suscritos con el Estado que tienen por objeto la consultoría cómo se podría solicitar ajustes por efectos de la pandemia la naturaleza de estos contratos es ofrecer servicios de personal especializado a quienes se sostuvo el contrato para acatar los decretos de emergencia sanitaria hasta que se autorizaron sus pensiones no sé es una pregunta bien interesante porque los contratos de consultoría se suele pensar que no se impactan de manera tan grave como se impactan los de obra lo cierto es que ahí hay toda una oportunidad lo primero que tiene que hacer un contratista de consultoría es demostrar debida diligencia no puedo esperarme a que el problema lo resuelva únicamente el contratante pero tampoco puedo desconocer que tengo unas obligaciones con mis empleados y que yo no puedo suspender el contrato en forma automática entonces acá entra a jugar lo que en contratación estatal se llama el equilibrio financiero del contrato los contratos con el estado tienen una característica de tener equivalencia entre obligaciones y precio y en el momento en el que el contrato empieza a desequilibrarse el contratista particularmente el de consultoría que es la pregunta que me están formulando pues empieza a tener el derecho de pedir una revisión pero infortunadamente la revisión a la que tengo derecho es cuando se me materializa la teoría de la imprevisión o el hecho del príncipe entonces ya voy a tener que demostrar que ese contrato se me impactó y se absorbió la utilidad sin embargo también también debo decir lo siguiente el estado es consciente que muchas veces lo que voy a pedirle al contratista no viene por el problema de la pandemia sino viene porque yo he proferido un acto administrativo con el que como estado estoy afectando al contratista es muy importante que en lo posible el contratista pueda argumentar que él está afectado por la medida administrativa y no tanto por la pandemia ¿por qué razón? porque cuando yo argumento la medida administrativa lo que estoy diciendo es el estado me cambió las condiciones del negocio yo entiendo que es por la pandemia ni más faltaba pero yo no tengo la culpa de eso entonces por favor reconozcame la responsabilidad que usted tiene al cambiarme las condiciones de mi contrato y creo que ese camino podría ser más exitoso pero no puedo dar una respuesta absoluta esto es una línea de indicación hacia dónde podrían ir explórenla con su abogado con un experto en derecho administrativo para que miren hasta dónde pueden argumentar el hecho del príncipe y no tanto la teoría y la imprevisión ok bueno nos saluda también el señor Fernando Moreno es ingeniero que nos saluda desde la Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Ingeniería bueno el señor ha hecho varias preguntas voy a escoger una pero bueno repito como al principio nos pueden enviar las preguntas que no alcancemos a contestar nosotros se las transmitimos al señor Libardo al correo del valle arroba uninorte punto edu punto go pregunta en tu opinión ¿por qué en Colombia existe un alto nivel de accidentalidad laboral si las constructoras establecen e implementan modelos de gestión de riesgo? qué pregunta bueno yo con una venia muy grande doctora Carolina yo tengo que manifestar mucha alegría porque hay alguien de mi alma mater mi pregrado es de la Universidad Militar cuando después me haya vinculado con otras universidades y para mí es especialmente grato encontrarme con egresados de la misma universidad donde adquirí mis primeros conocimientos Fernando mira es una pregunta muy compleja ¿por qué razón? porque nosotros tenemos la tendencia a desconocer las realidades es cierto que hay unas normas que dicen que la jornada laboral y que tiene un cierto número de horas y que hay que darle unos elementos de protección y eso normalmente se atiende bastante bien pero en el momento en que usted está fundiendo una plancha la realidad del ingeniero que está a cargo es que es muy difícil suspender la fundición y normalmente no es tan cierto y no lo estoy diciendo porque sea una perversión o una actitud mal calculada sino sencillamente la realidad supera lo que las normas establecen y suele ser bastante difícil pero eso no quiere decir que no se pueda progresar en la gestión de la planificación de el empleado que está a cargo de una cierta tarea y lo que normalmente ocurre es que no es tan cierto que se cumplen las normas entonces allí la respuesta tendría una primera parte es examinémonos y autoexaminemos hasta donde es cierto que atendemos las normas como ellas están indicando que se deben desarrollar las labores y lo segundo es por favor no pierdan de vista que en materia de seguridad y salud en el trabajo hay todas unas curvas de aprendizaje que no aprendemos no aplicamos no desarrollamos adecuadamente en los proyectos mi área de conocimiento no es especializada en ese mundo tan exigente en donde hay personas que conocen mucho más que yo el tema de la seguridad de la salud en el trabajo pero lo que sí puedo decir infortunadamente Fernando es que no siempre se atienden las normas listo bueno aprovecho la cuña en la especialización gerencia de proyectos de construcción tenemos una materia especializada en tratar todo el tema de seguridad en salud de trabajo en proyectos de construcción y también gestión ambiental que también es un componente muy importante de cualquier proyecto de infraestructura bueno Javier Avello tiene dos preguntas este concepto de diferencia entre imprevisibles e imprevistos basados en probabilidad e impacto donde define el límite y quien lo valida wow que pregunta mire estadísticamente es muy fácil de explicar lo imprevisible tiene poca probabilidad perdón si lo imprevisible poca probabilidad y alto impacto en cambio la I de los imprevistos tiene una problema muy grande con un impacto muy pequeño entonces la I hace parte de un factor de seguridad que necesita el presupuesto quien lo define pues el presupuesto todo proyecto tiene un análisis de precios unitarios y una IU lo que sucede es que si el contrato se firma a precio global ese precio unitario más la IU no se muestra no está dentro de lo que yo evidencio y hace parte del precio global pero está ahí en los contratos a precios unitarios ahí está presente esa I lo que recomiendo y en esto tenemos que hacer una labor muy pronto a través de los gremios lo que recomiendo es que llamemos la atención de cómo es de importante y necesario regresar a la línea de jurisprudencia que tenía el Consejo de Estado en los proyectos del Estado en la que siempre se reconoció la I de los imprevistos como parte del precio para el contratista en el momento en el que eso se perdió por el malentendimiento que se tiene por el nombre de imprevistos pues ya empezamos con unos esfuerzos a decirnos mentiras con la I para poder cobrarla y unos esfuerzos que no vale la pena citar acá de manera detallada pero simplemente decirle tenemos que regresar allá entonces pregunta el criterio el criterio es la I ahí está en el presupuesto pero si es muy importante que sea una I sincera me explico cuando yo empiezo a jugar y la utilidad mía no está dentro de la IU sino está en los mismos precios unitarios ya estoy en un terreno fangoso porque va a ser muy difícil apreciar el impacto que tienen es ahí de los imprevistos porque va a estar conjugada dentro del precio unitario entonces ahí hay una falta de madurez dentro de la presentación financiera de los proyectos que exige que seamos mucho más sinceros de parte del privado y mucho más comprensivos empáticos de parte del estado para entender que un proyecto que vale 250 mil millones de pesos no puede tener una utilidad del 5% hay que entender claramente que las utilidades deben ser razonables para el riesgo que se asume dentro del proyecto pero en eso infortunadamente nos falta mucha madurez ok interesante bueno aprovecho para trasladarte felicitaciones del ingeniero Fernando el señor Fernando Moreno el señor Germán Noguera dice no quiero hacer una pregunta saludarte Libardo muy buena presentación felicitaciones a la Universidad del Norte y éxitos con la especialización Johanna Pérez también nos felicita y bueno paso a la siguiente pregunta de el señor Arturo Mendoza la visión holística de riesgos incluye la evaluación del desempeño de su gestión en el proyecto ¿cómo propones efectuar esa evaluación? ¿cuál ha sido tu experiencia en este propósito? hay un instrumento que dentro de la especialización se desarrolla y tuvimos oportunidad de apreciarlo en el corte que está finalizando en este momento los riesgos cuando yo los entiendo desde el punto de vista de gestión como están dentro del sistema van acompañados de un instrumento muy poderoso que es un tablero en lo posible de un balance scorecard y donde debo tener algo que se llaman indicadores claves de riesgo por ejemplo si cuando mi proyecto arranca y esto es bastante común en un proyecto de infraestructura pública que implica gestión predial yo no tengo resuelto todo el tema predial necesito colocarle un indicador de cómo va avanzando la gestión predial porque no necesariamente decir que tengo el 90% de los predios disponibles es garantía de que el 90% del proyecto se va a desarrollar es factible que haya un pareto ahí y que el 1 el 5% de los predios no gestionados implica una parálisis para el proyecto entonces siempre que se hacen análisis de riesgo no es simplemente tener un modelo donde están las probabilidades las consecuencias y los mecanismos de tratamiento sino acompañarlo de un indicador que en un gran tablero de control en el balance scorecard voy haciéndole el chequeo y eso es una habilidad que tiene el gerente de riesgo del proyecto el gerente de riesgo del proyecto le va mostrando a todo el equipo qué va pasando con todos esos indicadores clave entonces en el modelo del proyecto yo voy visualizando cómo me va impactando el dólar el predio la licencia ambiental y cómo interactúan allí estadísticamente es bien interesante mirar cómo la teoría de la complejidad y todas estas conclusiones a las que llegó de Lorenz y todos estos pensadores me están mostrando instrumentos de estadística de alto nivel que van visualizando hacia dónde puede ir el proyecto y cuáles son los drivers las claves que voy apretando dentro del proyecto porque probablemente con una o dos que yo logre gestionar hago la mejor gestión posible del proyecto en algún proyecto puede ser la gestión predial en otro puede ser el tema ambiental o en otro sencillamente la técnica de construcción les comparto una experiencia un proyecto sumamente exitoso que dio un ejemplo interesante fue la construcción del viaducto en la salida de Cartagena hacia Barranquilla allá se implementó dentro de ese proyecto de cuarta generación liderado en la ANI una técnica de construcción para sobre la ciénaga ir haciendo la construcción de ese viaducto con una técnica que no se conocía y se trajo a un contratista especializado y la curva de aprendizaje fue genial porque se trajo personas expertas eso llevó a que el proyecto estuviera dentro de unos estándares que se iban monitoreando con indicadores claves de riesgo cómo estaba impactándose la flora y fauna de la ciénaga cómo avanzaba el proyecto cuánto se estaba gastando de materiales y eso se va mirando en una curva que me muestra cómo va el proyecto antes de debemos si queremos hacer gestión de riesgos debemos adoptar actitud proactiva y aprovecho un segundo para saludar a Germán que es una persona a que le tengo un gran respeto porque es de los pioneros en Colombia en este tema de la gestión de riesgos y de quien aprendí mucho con estos temas de mirar infraestructura industrial y cómo tener esta visión de gestión a través de propiedades y de impactos garantiza que se está haciendo el mejor esfuerzo no el resultado nadie puede garantizar resultados en materia de riesgos pero sí el mejor esfuerzo el que me permita aproximarme al resultado ok muchas gracias bueno nos hemos extendido un poquito por último quiero también compartir comentarios de felicitaciones de Dilsson Javier Ramírez dice felicitaciones a mi gran amigo entonces y Carlos Eduardo Lotero felicitaciones por la excelente presentación y a la universidad por esta iniciativa bueno acaba de llegar una Carlos Eduardo Lotero también nos felicita bueno están apareciendo más preguntas acá hágale que aquí mientras podamos estar un poquito más y la paciencia lo permita yo encantado dale bueno ya me vas a despedir pero voy a continuar con estas dos preguntas dice Carlos Eduardo Lotero el monitoreo de los cambios de estado del riesgo implica involucrar a cada actor de la cadena de valor ¿cómo hacer extensivo ese monitoreo a las actuaciones de los proveedores? como les decía la gestión de los riesgos implica no solamente tener esos indicadores claves en mi en mi tablero de control sino también identificar a lo que en la norma ISO 31000 se llama el dueño del riesgo al final del día el dueño del riesgo del proyecto es el gerente del proyecto pero yo también puedo tener unos dueños de riesgo en la medida en que identifico quién tiene el empoderamiento para tomar las decisiones claves si estoy frente a un tema de un proveedor del extranjero probablemente voy a tener que interactuar con él en dos dimensiones desde el punto de vista financiero para controlar el riesgo cambiario y desde el punto de vista operativo y técnico para mirar si lo que él me va a traer es lo que necesito en mi proyecto entonces la interacción con proveedores se hace a partir de una red bayesiana en la que yo voy visualizando como las decisiones que va trayendo el material el bien o el servicio de ese proveedor va llegando dentro del proyecto en toda la cadena de valor y entre más antes puede impactar esa cadena de valor mejor gestión estoy haciendo y puedo identificar quién es el que puede oportunamente visualizar el riesgo no la materialización sino visualizar la incertidumbre que se me aproxima visualizar cómo el entorno dentro del cual se va a mover la probabilidad y la consecuencia tiene un actor detrás que debo gestionarlo anticipadamente ok bueno José José Borja nos dice ingenieros cordial saludo muchas gracias por este valioso webinar mi pregunta es la reactivación del sector de la construcción ha traído consigo el reto de alcanzar los mismos rendimientos que se tenían antes de la pandemia para un proyecto de infraestructura vial qué medidas se pueden tomar para lograr este objetivo sin afectar en gran medida el programa de obra por supuesto sin caer en caridades inferiores a las requeridas por el cliente bueno creo que en general en cualquier hacer sí hacer las cosas en menos tiempo con más eficiencia no sólo para proyectos viales me imagino que personas con otro tipo de proyectos también están experimentando lo mismo bueno con una dosis de humildad muy grande la verdad es que no podemos partir de que vamos a recuperar y que vamos a tener los mismos rendimientos anteriores esto ya cambió los proyectos ya están impactados lo que se había visualizado no se va a desarrollar como se había planificado entonces más que pensar en recuperar lo que se perdió la pregunta correcta sería cómo aplico un plan de contingencia para minimizar los impactos negativos y maximizar las oportunidades porque en medio de este problema hay oportunidades el teletrabajo ha mostrado un impacto muy grande en las estructuras de costos de las organizaciones muchas veces la resistencia a la actividad a través de instrumentos como este nos habría llevado a entornos de trabajo real y no virtual como los que hoy tenemos pero es que la virtualidad está implicando unas habilidades diferentes y solo el que pueda desarrollar esas competencias va a poder recuperarse mucho más rápido que el que no lo tiene por supuesto que en un proyecto yo no puedo hablar de virtualidad el proyecto es el proyecto y hay que ir con la varilla y hay que ir allá con el concreto y desarrollar la obra pero más que pensar en recuperar lo que tenía es cuál es mi plan de contingencia para que el impacto se minimice en lo posible en este momento también hay que aprovechar que hay una conciencia del impacto que ha tenido la pandemia pero recuerden conjugarlo con las normas que el estado ha proferido para hacerle frente a la situación entonces a través de esos instrumentos yo debo ser capaz de ver dentro de mi proyecto como cambio no puedo pensar en que esto va a seguir igual a como lo había visto antes de la situación esto cambió entonces lo primero es aceptación lo segundo es el plan de contingencia y luego del plan de contingencia mirar cómo me queda mi flujo de caja y cuáles son los impactos financieros para poder ver el proyecto en su nuevo contexto afortunadamente en los proyectos del estado a diferencia de lo que podría pasar con un particular pues el bien general permite que haya un ánimo de finalización del proyecto a pesar de la dificultad y eso hay que aprovecharlo para que los proyectos que puedan ser rescatados muy rápidamente recuperen su ritmo pero no estoy diciendo que van a estar igual a lo que se había planificado los proyectos cambiaron sí es que definitivamente todo cambió ¿no? y es el momento de aprovechar las oportunidades y como estoy de acuerdo contigo lo que decías pues nos va a ir mejor a los que logremos adaptarnos y ser flexibles y buscar cómo salimos adelante en este contexto pues lo digo también a nivel personal no solamente en la adaptación de un proyecto a las nuevas condiciones sino cada uno a nivel personal cómo se puede adaptar a esta situación y sacarle el mejor provecho bueno tengo una pregunta de Dixon es un amigo de Cartagena que también nos manda sus saludos y pregunta ¿qué consideraciones le merece los riesgos imprevisibles que provienen de posiciones inimaginables de las comunidades con interés en el proyecto? que buena pregunta algo muy importante en esto de la gestión del riesgo es reconocer que hay situaciones que nadie puede introducir en una matriz cuando planifico los riesgos son dinámicos a medida que el proyecto se va desarrollando aparecen nuevos riesgos y en la medida que yo me voy preparando para darle respuesta entonces puedo tener un proyecto con mejor salud y cuando digo el riesgo aparece por favor no vamos a confundir aparece el riesgo con se materializa el riesgo a través de los indicadores claves de riesgo yo puedo ir leyendo a los actores y hay una matriz que se desarrolla al principio del proyecto de partes interesadas cuando yo tengo identificadas las partes interesadas puedo empezar el monitoreo para visualizar el comportamiento antes de que el comportamiento se me materialice y hay unas técnicas de gestión de partes interesadas que dentro de la especialización se desarrollan al principio en la planeación del proyecto porque yo puedo visualizar quienes son aliados del proyecto quienes son opositores del proyecto quienes son neutrales al proyecto y arranco la gestión de partes involucradas con la anticipación necesaria de tal forma que pueda tener mejor probabilidad de éxito en la gestión de esa comunidad pero por supuesto no hay análisis de riesgos que me permitan tener perfección para eso precisamente existen los instrumentos jurídicos que los abogados dominan muy bien como la teoría de la imprevisión insisto mucho en que es un instrumento de última línea cuando ya las cosas nos sorprenden y el proyecto pierde su equilibrio a través de la teoría de la imprevisión podemos recuperar algo de lo que se había visto y cómo reaccionamos para que el contrato siga teniendo equilibrio los problemas se hacen irreconciliables sin solución cuando yo no logro restablecer el equilibrio porque ahí ya el asunto se vuelve un asunto de pleito y no un asunto de proyecto y un proyecto que se resuelve en los tribunales es un proyecto que no le sirve a nadie ok bueno bueno Libardo te comparto otros saludos creo que tienes amigos en todas partes de Colombia Edgar Marín también te manda saludos entiendo por lo que escribe que es desde Cartagena Oscar Gómez también te manda saludos felicitaciones por la presentación de riesgos bueno ya hay Alonso Huapacho hay en realidad muchísimas personas estoy leyendo todos los mensajes muchísimas gracias a todas las personas por sus mensajes de saludos y felicitaciones estamos comprometidos con la formación de los profesionales de la región y por eso estamos ofreciendo estos espacios tenemos llevamos desde que comenzó la pandemia haciendo estos estos eventos digamos que una vez a la semana los hacemos los martes o los hacemos los jueves me complace mucho que hayamos escogido un tema tan pertinente y que ha sido de su interés y les ha generado valor sé que lo van a aprovechar muchísimo en el desempeño laboral a todas las personas que se inscribieron les vamos a mandar la grabación de esta charla nos demoramos como una semana en el tema de la edición del video y enviárselos pero a todos se los vamos a enviar recuerden que si tienen alguna pregunta sobre este tema o sobre los posgrados en la universidad nos pueden inscribir delvalle arroba uninorte punto edu punto co estaré muy atenta a poderlos ayudar a responderles las preguntas cualquier cosa que necesiten Libardo muchísimas gracias por acompañarnos excelente todos tus aportes aprendimos muchísimo y bueno les deseo a todos una feliz noche y que descansen maravilloso y tengan en cuenta que este apenas es una ventanita la gerencia de la especialización en proyectos de construcción la especialización en gerencia de proyectos de construcción tiene módulos en los que van a encontrar un desarrollo mucho más profundo de lo que hemos puesto aquí como un pequeño entremez un abre bocas apenas muchas gracias por la paciencia a todos los que nos acompañaron y me siento muy feliz por la buena energía de todos ustedes Carolina mil gracias estoy muy feliz de haber estado con ustedes hoy un abrazo para todos cuídense en casa gracias a ti gracias a ti